Divisiones entre potencias de 10 Para dividir un número decimal por 10, 100, 1000, etc. Lo único que tendremos que hacer es mover la coma del número decimal a la izquierda tantas posiciones como ceros tenga el número. Por ejemplo, chicos, tengo 3253,6 y lo divido entre 1000. Bien, como podemos notar, acá hay 3 ceros. Esos 3 ceros me representan 3 posiciones a la izquierda con respecto a la coma. Si saca la coma, entonces voy a trasladar la coma a 3 posiciones. 1, 2, 3. Me quedo acá. ¿Cierto? Vamos a hacerlo de esta manera. Mira, 1, 2, 3. Acá me quedo la coma. Y hemos finalizado nuestro primer ejemplo. 921,45 dividido entre 10. Bueno, acá tenemos un solo cero, o sea que la coma se traslada a una sola posición. Estamos acá, pasa acá. Y listo. Sencillo. Recuerde que eso solamente se puede hacer con potencias de 10. 0,031 dividido entre 100. Entonces, pongo acá el número y voy a trasladar esta coma dos posiciones a la izquierda. Recuerde que cuando se divide se traslada la coma a la izquierda. Y cuando se multiplica se traslada la coma hacia la derecha. Ojo con eso. Estoy acá, entonces voy a trasladar dos posiciones. Entonces, 1 y 2. Acá quedo. Como me queda espacio acá y espacio acá, los lleno con ceros. Mira. Y el resultado es 0,00031. Bien. 4 dividido en 100. Coloco el 4 a este lado. Entonces, son dos posiciones porque hay dos ceros. Mira. Una posición y la otra posición. Son dos. Ahí va la coma. 0 y 0. 0,04. O 4 centésimos. Vamos con el último. 70,2649 dividido entre 10,000. Entonces, pongo el número acá. Y traslado la coma. 1, 2, 3, 4 posiciones a la izquierda. 1, 2, 3 y 4. Acá. Y relleno con ceros. ¿Qué tal chicos? Sencillo. División entre números decimales. 5,6 dividido entre 2,8. Bueno. El objetivo para dividir números decimales es amplificar cada número decimal de tal manera que, al multiplicarlo por potencias de 10, me queden números naturales. Comencemos. Voy a colocar 5,6 dividido entre 2,8. Otra forma de expresar lo que tengo acá. Ese símbolo de división es el mismo que está acá. Esta línea horizontal. Listo, chicos. Ahora, ¿cuántas cifras decimales tiene el numerador? Acá solamente hay una cifra decimal. Y acá abajo también hay una cifra decimal. Recuerden que las cifras decimales quedan a la derecha de la coma. Como solamente hay una cifra decimal, pues voy a multiplicar tanto arriba como abajo por 10. Siempre multiplicamos potencias de 10. En este caso, como solamente hay una cifra, coloco un solo cero. Entonces, por 10. Si acá hubieran dos cifras, entonces sería por 100, tanto arriba como abajo, porque tomamos el número mayor de cifras decimales, tanto el numerador como el denominador. ¿Listo, chicos? Bueno, por ahora, pues solamente hay una. Entonces, colocamos un solo cero. 5,6 por 10 me quedaría 56. O sea, esta coma se traslada a una posición. Ya que al multiplicar se va a la derecha. ¿Sí? Y miramos los ceros. Como solamente hay un cero, entonces sería una posición. Quedaría 56,0, que es 56. 2,8 por 10, pues corremos la cifra, digo la coma, una posición. Quedaría en 28. Ahora sí, chicos, hagamos la división normalmente. 56 entre 28 está lo que 2 en 5, que son dos veces. 2 por 8, 16. A 16, 0. 2 por 2, 4. Y una que llegaba 5 a 5, 0. O sea que la división me da 2. Ustedes pueden comprobar con calculadora y verán que les da igual. Ejercicio número 2. 35,82 dividido entre 2,4. Hacemos lo mismo, chicos. Ahora, miremos que en el numerador hay dos cifras decimales y en el denominador hay uno. Por lo tanto, gana esta. Porque tiene más cifras decimales. Entonces, utilicemos tanto arriba como abajo por 100. Porque hay dos cifras decimales, entonces serían dos ceros. 35,82 por 100, pues me da 3,582. Se traslada a la coma dos posiciones. Una y dos. Quedo acá. Y 2,4 por 100, me quedaría una acá y la otra acá. O sea, 240,0, que es 240. Hacemos la división. 3,582 en 240. Entonces separamos tres cifras primero acá. Porque hay tres en el divisor, separo tres en el dividendo. Y digo, 358 en 240 está lo que 2 en 3, que es una vez. Una por 0,0 a 8,8. Una por 4,4 a 5,1. Una por 2,2 a 3,1. Bajo la cifra siguiente, que es el 2. Y digo, 1182 en 240 está lo que 2 en 11, que son cuatro veces. Ahora ustedes pueden colocar cinco veces, pero se va a pasar. Porque 5 por los 10 se acerca al 11. Pero con las otras cifras se va a pasar con respecto a esta. Entonces voy a colocar cuatro. Yo voy a la fija, chicos. Cuatro por 0,0 a 2,2. Cuatro por 4,16. Este queda en 18. Entonces 16 a 18,2 y llevo una. Cuatro por 2,8. Y una,9. A 11,2. 240 en 222 no está. O sea que ponemos una coma. Porque acá este es mayor. Entonces ponemos una coma y colocamos un 0. Ahora, 2220 en 240 está lo que 2 en 22, que son nueve veces. 9 por 0,0 a 0,0. 9 por 4,36. Este queda convertido en 42. O sea, 36,42. 6 y llevo 4. 9 por 2,18. Y 4,22. A 22,0. 240 en 60 no está. Pongo un 0 porque ya puse la coma acá. Ahora, 240 en 600 está lo que 2 en 6, que son tres veces, pero nos vamos a pasar. Entonces coloco 2. Siempre la cifra anterior. 2 por 0,0 a 0,0. 2 por 4,8. Este queda convertido en 10. De 8 a 10,2. Llevo una. 2 por 2,4. Y una,5. A 6,1. 240 en 120 no está. Pongo un 0. Ahora, 240 en 1200 está lo que 2 en 12, que son cinco veces. Si coloco 6, nos vamos a pasar, chicos. Entonces coloco una cifra antes. 5 por 0,0 a 0,0. 5 por 4,20. Este queda convertido en 20. Entonces, a 20,0 y llevo 2. 5 por 2,10. Y 2,12. A 12,0. ¿Listo? O sea que la solución de esa división es 14,925. Ejercicio número 3. 6,2 dividido entre 5. Sencillo, chicos. Otra vez colocamos 6,2 en forma de fracción. 6,2 dividido entre 5. Como solamente hay una cifra decimal, multiplicamos por 10, tanto arriba como abajo. 6,2 por 10, pues me da 62. Traslado la coma en la posición. Y 5 por 10, 50. Hacemos la división. 62 en 50 está lo que es 5 en 6. Que es una vez. 1 por 0,0 a 2,2. 1 por 5,5 a 6,1. 50 en 12 no está. Colocamos una coma y un 0 acá. 50 en 120 está lo que es 5 en 12, que son dos veces. 2 por 0,0 a 0,0. 2 por 5,10 a 12,2. 50 en 20 no está. Ponemos acá el 0. 50 en 200 está lo que es 5 en 20, que son 4. 4 por 0,0. 4 por 5,20. A 20,0. O sea que la solución es 1,24. 5. 8.